Ciclismo, empezamos. ¡Muy bien! Toma en cuenta que al hacer deporte, tu cuerpo suda y elimina agua. Si no repones este líquido, empiezas a deshidratarte y perder rendimiento. Por eso, toma agua antes, durante y después de hacer deporte. No esperes a sentir sed para tomar agua. La sed indica que ya estás deshidratado. Carrera, empezar. ¡Muy bien! Obstáculos. Empezar. ¡Muy bien! Carreras. Carreras. ¡Empezar! Se acabó el juego. no tomaste suficiente agua. Vuelve a intentarlo. Toma en cuenta que al hacer deporte, tu cuerpo suda y elimina agua. Si no repones este líquido, empiezas a deshidratarte y perdés rendimiento. Por eso, toma agua en pequeños sorbos cada 15 minutos y así te mantendrás hidratado. No tomes agua en exceso porque tu cuerpo se hace más pesado y disminuye tu agilidad. Carreras